El come galletas va a ser... Ahora tú. Muy bien. Ahora vamos a hacer... A ver, tú. No, ah, no. Es... Sí le salió. Muy bien. Ahora sí le podemos dar de comer. Pero después de que diga así, mira, le va a hacer... A ver, tú. A ver, tú. Más. Más. Muy bien. Vamos a darle de comer. ¡Guau! Me encontré algo delicioso. ¿Quieres ver? Yo... Me encanta comer helado. ¡Guau! ¿Le damos de comer helado? Sí. Sí. ¡Mmm! Está muy rico. ¿Le damos más? ¿Más? ¡Mmm! A ver, perdí. ¡Mmm! Dime. ¡Mmm! 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 Ok, más. ¡Me encontré una mandarina! ¡Uy! ¡Qué rico y saludable! ¿Se la doy de comer? ¿Se la doy de comer? ¡Mmm! ¡Gracias!